Conseguir producir con éxito una reacción de fusión nuclear capaz de generar más energía que la que gasta el propio proceso, lo han conseguido científicos de un laboratorio federal en California. El gobierno de los Estados Unidos anunciaba este logro científico, calificándolo de histórico. Los científicos han utilizado el láser más grande del mundo dirigiéndolo a una diminuta bola de plasma de hidrógeno. Esto ha generado condiciones similares a las explosiones de armamento nuclear. De este proceso se desprende una ganancia de energía del 50%. Es el resultado de más de 60 años de investigaciones, un paso agigantado hacia la creación de una potencia ilimitada y sin emisiones de carbono, aunque todavía serán necesarias varias décadas para poder utilizarla en la producción de electricidad.